Sí, como no vean este currito que se llama El compa gordo, un saludo a su viejo Y este vato Zacatecas Y solo dice compache, márquale Diez, cuatro, estalla mi plebada Pa' lo que ocupan ya saben Que al tiro siempre he de estar Siempre me gusta andar precavido Por si acaso algún contrario se quiera pasar Al cien tengo yo a mi gente que responde Y bien pilas patronar Al cien estoy con mi carnalito Pa' lo que ocupan ya saben Que al tiro siempre he de estar Muchas hazañas que hemos vivido Recuerdos de la infancia Que yo no he de olvidar Su nombre yo lo tengo bien reservado Porque esto no es pa' jugar Y ya se me está secando la garganta Companeto, alistencia a la plebada Que se venga un grupo cierreño Pa' que toquen mis corridos con guitarras Y que no falte la lavada Porque creo que hoy es desvelada Y que no me falte nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al tiro estoy con el compa Pablo Ese viejo no se raja A lo que sea le atoramos El compa Mayito ni se diga Ese tiene mi respaldo Y bien firme es en la línea Amistades falsas a mí no me gustan Están fuera de mi lista ¡A huevo! Siempre me miran a mi chambiando Ayudando a la familia Soy lo más sagrado A mis padres yo les agradezco Por todo lo que me han dado Y también por sus consejos Mucho gusto aquí yo me les presento Soy el gordo pa' mis amigos Y ya se me está secando la garganta Compa Neto alistencia a la privada Que se venga un grupo cierreño Pa' que toquen mi corrido con guitarras Y que no falte la lavada Porque creo que hoy es desvelada Y que no me falte nada Hay que ocurrir el compa gordo Sus compas iniciales con T.M.D.